Angelina tiene muchos y grandes sueños. Le gustaría ser doctora y procurar por la salud y el bienestar de su comunidad. Esteban tiene un promedio de 90 en sus calificaciones. A él le gustaría ser biólogo marino. Son compañeros de la preparatoria en la que estudia Lupita en Hermosillo. Conocen la Fundación Esposo Rodríguez y acaban de entrar a su página www.fer.org.mx para informarse de las becas que esta reconocida organización sonorense otorga para poder realizar sus estudios y así cumplir sus sueños. Angelina no lo puede creer. La oferta de becas es increíble. Le cuenta Lupita que ella cumple los requisitos que solicita la Fundación para ser becaria. Su familia es de escasos recursos, por lo que es un poco difícil que pueda estudiar ya que todos en casa deben trabajar. Pero es una excelente estudiante y confía que pueda resultar beneficiada. Tiene una prima que se convirtió en enfermera gracias a una beca de la Fundación. Esteban, por su lado, ya está anotando todos los requisitos para acceder a una beca en una universidad pública. A Lupita le encanta la historia de la Fundación Esposo Rodríguez, que tiene tan entusiasmados a sus compañeros. Sus abuelos ya le habían contado que se fundó en 1946 por el general Abelardo L. Rodríguez y su esposa Aida S. de Rodríguez. Cuenta con 76 años de muchas y buenas experiencias y es gracias a la administración estratégica y transparente de un patrimonio propio que se generan los recursos, así como creando alianzas con empresas. En toda su historia se han apoyado a más de 80.000 personas de Sonora en México y el mundo. A Lupita le llama la atención, además de todas las becas para estudios en los diferentes niveles. La beca de excelencia, que aplica para estudios de maestría en las áreas científicas y tecnológicas en los Estados Unidos, Canadá y Europa. Veintiún personas son las que ya han sido beneficiadas con este programa. No puede dejar de pensar en todos sus amigos y amigas jóvenes de Sonora y sus familias que necesitan de esta ayuda para convertirse en grandes líderes y científicos. Por la noche le platica Marcelino de la Fundación y juntos entran a la página www.fer.org.mx. Marcelino quiere compartirles la información a sus primos para que más personas conozcan de la noble labor de esta organización, que sigue muy viva logrando cumplir sueños.